Aplausos 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 Anal 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 ¡Aquí, Ana y Correa! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aleviando! Pues el partido estuvo un poquito complicado, pero bueno, que lo hemos sacado adelante y tenemos que tener en cuenta de que es un balón bastante difícil, nosotros no jugamos con este balón en la competición, pero bueno, lo importante es ganarlo y ahora intentar terminar allá para pasar a la otra fase. Bueno, el que mantenía el saque era el equipo que estaba arriba, lo más importante era mantener saque y trabajar en bloqueo de defensa porque los dos equipos sufrimos mucho en recepción. Pero bueno, se nos ha notado que todavía estamos faltos de rodaje, faltos de competición, pero poquito a poquito el equipo, pues según vaya jugando partidos, se irá sentando mejor.